...podamos seguir trabajando en favor del dominó que es declarado deporte en República Dominicana y que seguiremos desarrollando para tener un recuerdo de este mundial de Barranquilla, Colombia. Y aquí entonces pedimos por favor a Francis de la Mota, viceministro de la bandera entregada a la selección y a la delegación de la República Dominicana, que vendremos con esa bandera, pero con el título de campeones mundiales desde Barranquilla, Colombia. Así que el aplauso. ...logrando en la República Dominicana un cambio que es la verdad. El dominó para mí y para todo el Ministerio de Deportes es el deporte casi... No puedo hablar de la pelota porque va a haber problemas, pero de verdad es el que más se practica. No hay una comunidad en la República Dominicana, un barrio, un pueblo donde no se practique dominó, una esquina, donde sea, y ustedes lo han llevado a otro nivel. Ya están haciendo una participación internacional y de verdad nos ha tocado la bendición de romper récord. Tuvimos récord en la participación en los Juegos Centroamericanos y ahora tenemos récord en participación en la República Dominicana en el torneo de Barranquilla con 160 atletas de la República Dominicana que salen a partir de hoy. Los felicitamos y los exhortamos a nombre del Ministro Francisco Camacho y todo el equipo del Ministerio de Deportes porque eso es lo que somos, un equipo. Él nos da la autorización para trabajar como equipo y la exhortación y la motivación para hacerlo como equipo, como tú trabajas, que trabajas en un equipo. Siempre te veo con toda la participación a todos tus compañeros de la federación. La República Dominicana fue campeón en equipo. La MLD también fue campeón en pareja. El equipo de los amigos de Herrera, Cristian Valga y Daniel Ramírez. Ramírez fue la pareja de campeón mundial. Y también Miguel Torres, que es de San Cristóbal, fue el campeón mundial ya individual. Es decir que ya todo está dicho. Hay algo que quiero resaltar y es lo que dijo el viceministro, Franklin de la Mota, y es sobre el presidente, que siempre lo veía con equipo y dando participación. Robinson, ¿ya todo listo para este Mundial FMundo, el cuarto? Sí. Realmente ya a la República Dominicana hoy llegaron 40 atletas ya. El domingo sale una gran parte también. Y el martes ya salimos los últimos porque tengo que dejar la casa en orden. Es realmente un avión repleto de atletas de lo que es la Federación Dominicana de Dominos a buscar los premios en Colombia. Esa es nuestra meta realmente. Y entonces las expectativas con los atletas. ¿Vamos a traer el título? Oh, pero a eso que vamos. De seguro que sí. Los atletas están bien entusiasmados porque por primera vez en la República Dominicana va a una selección. Y eso, muchachos de la selección, el día pasado, el pasado domingo lo llevé a un torneo de exhibición. ¿Tú sabes lo que pasó? Ganaron los muchachos. ¿Cuánto tardaban los atletas para allá? ¿Y qué tiempo van a ser el evento? El evento está pautado del 17 al día 22. La República Dominicana lleva 160 atletas, pero en total se espera la participación de más de 500 atletas a nivel mundial, con la participación de 14 países. ¿Hace cada año se ha hecho el evento? Sí, ahora se está haciendo cada año. Hubo una pequeña pausa por la pandemia, pero después comenzamos el 2022, ya estamos en el 2023. El próximo año, bueno, voy a ser un poquito indiscreto, pero sí, 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 pero ya se están, hay rumores por ahí que va a ser bastante cerca de la República Dominicana.